La crisis está sin caminar, la fecha va a ser caminar. La fecha del deporte no me ha dado, y la fecha del deporte no me ha dado. La fecha del deporte no me ha dado, y la fecha del deporte no me ha dado. La fecha del deporte no me ha dado, y la fecha del deporte no me ha dado. ¡Gracias! ¡Gracias!